El feriado nacional también, o sea, el que trabaje va a tener, tiene que pagarle el doble como corresponde, igual que el día 9 de julio. Nosotros hemos hecho como sindicato un acuerdo con los supermercados que cierran el domingo, a efecto de no perjudicarlo, hemos firmado convenio donde cuando un feriado se suma un día sábado o un día lunes, uno de estos dos días pueda abrir para el efecto de no perjudicar la actividad comercial. Este convenio lo estamos firmando aquí en el gremio, lo estamos haciendo homologar en el Ministerio de Trabajo, pero la firma es con los establecimientos que están cerrando los domingos. Se ha agregado el día de ayer Carrefour también, que firmó el convenio, bueno, a las empresas locales también, lo hemos hecho con la Cámara del Supermercado Rosario, asociación empresaria, y es un poco darle la posibilidad también comercial a las superficies que están cerradas los domingos. Es decir que van a abrir el sábado, el viernes permanecerán cerrados como un feriado. El viernes los que quieran abrir van a poder hacerlo, estamos hablando de un feriado nacional patrio que es el día 9 de julio. Tanto viernes como sábado se debe pagar como un feriado. Exacto, tiene un alcance de feriado nacional, se debe cobrar el día doble y tener un franco compensatorio. Hay una realidad, la cadena de cotos tiene 580 empleados, es más, hasta hace algunos meses tenía 615, o sea que en estos meses despidió más de 30 personas. Y representa un porcentaje mínimo también en la cadena comercial aquí de Rosario. Entonces la mayoría de los supermercados que tienen, inclusive hay cadenas que tienen casi el doble que cotos, se adecuaron, el sábado vendieron más y no despidieron a nadie. No hubo despidos, acomodaron los francos, porque también una mentira que dice cotos que trabajan 7 días a semana, y no es así. Los empleados de comercio trabajamos en los supermercados 6 días y tenemos uno de franco.